Acaba de declarar que Andrés Manuel no es un peligro para mí. Se tardaron seis años, son un poco lento los del Consejo Coordinador. Porque hicieron una campaña canalla contra Andrés Manuel y a ellos con candelones ha ido muy mal. Está el país ensangrentado, de inseguridad por poblados. La Ciudad de México que decían que era de las más inseguras del mundo, ahora resulta que es la más segura de todo el país.